El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que declararía nulos los peajes de Lima. ¿Y tú le creíste como a tu ex? En agosto del 2022, durante el debate organizado por América TV y Canal M, el postulante a la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que declararía nulos los peajes de Lima y renegociaría los contratos de concesión con empresas como Odebrecht y OAS. ¿No lo crees? Mira este video. Pero ese peaje nulo, yo soy el único candidato que lo está diciendo. Vamos a renegociar o declarar nulo ese contrato y tenemos el arma legal para hacerlo. Además de acusar a la exalcaldesa Susana Villarán por estos contratos, no mencionó los pagos ilícitos de estas constructoras brasileñas al exalcalde Luis Castañeda. La empresa Rutas de Lima notificó, el lunes, que subirá el precio del peaje de 6.50 a 7.50. ¿Qué pasa, señor alcalde? Pasamos del burro al asno, si no miren este video. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Todos los presos de alta peligrosidad serán trasladados a trabajar en el CEPA. Rutas de Lima no precisa la fecha en que empezará a regir la nueva tarifa, tras indicar que lo informará al menos con 10 días de anticipación. Recordemos que, Rutas de Lima tiene a su cargo, tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Priallé, ¿qué otra cosa más subiría? ¿No seguirán viendo la cara? ¿Por qué seguirá celebrando Año Nuevo? ¿Qué opinas? No olvides seguirme en TikTok y YouTube. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡NosOTTO!